sábado 22 un día nublado y un poco chipi chipi el día de hoy les vamos a compartir el procedimiento para los jitomates cómo hacer que las plantas no se caigan con ayuda de unos palitos de madera así es estos inofensivos palitos de madera hacen que las plantas crezcan derechas y que no se caigan ya que al caerse las plantitas se dañan y dañan su fruto necesitamos aquí esta camioneta y aquí vamos a meter prácticamente todos los palitos que necesitamos y también unos metálicos no hay que tener mucha fuerza claro que no simplemente con una herramienta para poder clavarlos en el suelo será suficiente una distancia considerable y recomendada para cada poste de madera son cada tres plantitas cada tres plantitas sin más ni menos es la distancia más recomendada a quien se le ocurrió hacer esto bueno pues mucha gente al principio tal vez hizo este procedimiento y se dio cuenta que el fruto de los jitomates era tan pesado que hacía que la planta se venciera hacia los lados cayera y el fruto con el agua con la humedad se pudriera y del 100% de la madera del jitomate solamente el 20% el 30% se podía consumir ya que el otro 70% prácticamente se podría y 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 o si y aquí es un poco complicado un poco de fuerza en la muñeca porque prácticamente se estira el lazo para que las plantas se sostengan ese es el momento mágico exactamente ahí y en zig zag una de un lado otra del otro otra del otro y cuidando mucho mucho las plantitas para que no se lastimen o se quiebre ya que un movimiento brusco prácticamente sería la destrucción de la misma hay que tenerle mucho cuidado porque ese es el momento del amarre si se ahorca la planta prácticamente se quiebra como una varita seca tengan cuidado mucho cuidado con eso siguiendo estos consejos prácticamente se va a obtener una una fruta un fruto una verdura lo que sea de bastante calidad es bastante tardado bastante complicado tal vez bastante aburrido pero pues realmente esto se tiene que hacer plantita por plantita plantita por plantita como si fuera única prácticamente ese es el secreto cuidar a cada una como si fuera un hijo de uno y pues prácticamente así quedó así quedó todo espero les haya gustado este vídeo terminamos el día de trabajar quedó todo eso listo para que las plantitas sigan creciendo y prácticamente nos den el fruto indicado en el Gracias por ver el video.